Hola amigos y bienvenidos a mi canal Abituras y Mates El día de hoy Manos en mi jugada Amor hace con mi mami Que de pedo Amor, amigos Miren que soy yo ¡Eh! ¡Sale, mojito! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Y botón con rosa! Yo también ¡Ah! ¿Tú eres de rosa? ¿Eres de rosa tú? Sí ¡Ah! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Mamá! Vamos a distraer como que vamos a hacer tareas primero A ver ¡No! Espérate Yo no voy a hacer tareas Por eso, vamos a distraer A ver Bueno, espero no te cachen Mira, ya sé, tengo una idea ¿Qué? Sí Vamos al Acá esta área Vamos a la sala de especímenes, Wala ¿Para qué o qué? ¿En esta calle? ¡Eh! ¿Por qué no me dejo pasando? A ver qué Acá ¡Ah! ¡Mamá! Ven, ven acá ¡Mami! A la, a la sala de especímenes Voy a matar los primeros galletes Nos retó ¡Ya nos exhibiste! Aquí estoy ¡Híjole! ¡Híjole! Así Muerde el cebo ¡Joder! Mami A ver Acá Y Mira, acá Aquí no tengo tareas No, alto, vamos a esperarnos aquí Vamos a ver si hay Vamos a ver si hay Sabotaje acá A ver, ¿qué dicen? Yo abaté Yo abaté Yo abaté Yo abaté Dicen que es Amarillo ¿Por qué? Híjole A ver 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 ¿Qué dijo? A ver A ver A ver A ver Yo se perdió A ver No, no, que ya no es uno, dos, tres, catorce, cinco, seis. No, no, que ya no es seis. Pues hay que votar por morado. Sí. Mira, a ver si no te funan. Se me funan mal en los... Todavía no, yo. Ay, chicos, creo que no me voy a acordar. Sí. Sí, vi un año. Más, niños. Ay. Ay, no, no, mamá. Espérame, tengo yo que matarlos. A ver, sígueme. ¿Estás de fantasmita? Sí. Entonces, papamita. Sígueme. ¿Me estás siguiendo? Ah, no. El aludeo se puso loco. Oh, sí es cierto. Pero no pasa nada porque el mes se muestra. Pero se alumpió, mamá. Se dio toda la sopeta. Ah, no. Sígueme. 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 Al fin te atrapé esponja Ay no, no abate A ver Voy a atribuir Mamá Ahora sigo a atar No porque vas a ver si soy yo Pero tú vas a ir a catarrillas A ver donde estás ¿Dónde estás mamá? Ya mate A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Beto? Y ahora sí Tuvarás una mamá Ahora sí Tuvarás una ¿Y crees que sí supieron que fui yo? Sí 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 ¿Qué? 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 Quiero que ya tú vayas a poner. Tú vayas a morirte. Ay, ay, ay. No sé si mi mamá va a dar la venta o no. Voto con mamá. Ya tú vas. ¿Qué tal de? Vean tus funeros. Ay, ay, mamá. Tal tontita. No tenías que... Venga, cállate. Venga, se va a caer. De tú. Sí, se fue un año ya. Híjole, ni modo. No me olvides, comprimirte y activar la campanita. También dale like y compartir con tus amigos.